Música Tú eres perla que surgiste Del más grande y no tomada Y cual son de su arrollar En jardín te convertiste Soberano en sus empeños Nuestro adiós por nunca en sí Para hallazgo hay aquí Hay aquí de mis ensueños Música Y rubias y morenas Que enloquecen de pasión Les palpitan corazón Que mi vida negra espera Con sus ojos verdes mares O de negro anochecer Siempre imponen su querer Guayaquil de mis cancades Música Porque tienen las princesas Que fascinan al mirar Y que embriagan al besar Con sus labios de cereza Que reclamo la dulzura Coque anhelo yo vivir Para nunca más sufrir Guayaquil de mis ternuras Que al mirar tus verdes ojos Donde mi alma en él está Prisionera cual el mar O alundirme ya de inojo En las noches con fulgores Que sus ojos negros son Te dirá mi corazón Guayaquil de mis amores Por el Música Música